La verdad es que estamos contentísimos porque hoy es una jornada en donde recién lo estábamos comentando además de los chicos, además de estar festejando el Día del Estudiante y el Día de la Primavera se está llenando de familia, de gente que viene con sus chiquitos así que a nosotros nos hace muy bien poder saber que hemos armado todo este espectáculo para que todos los cañonenses lo disfruten así que felices y agradecidos a la gente que apoya también el evento y que se está acercando bueno, los chicos que están jugando, todos están divirtiendo la verdad que gracias a todos Muy bien, bueno, pasamos a darle la palabra también a los jóvenes de la municipalidad bueno, Gaspar, Sol, ustedes se han involucrado mucho en lo que es la organización no hace mucho este ha sido su lugar, incluyo también yo he estado aquí coméntenos qué es lo que han hecho para innovar, para que los chicos vengan, se sumen y bueno, puedan disfrutar del Día de la Primavera y del Día del Estudiante Sí, bueno, más que nada renovar lo que año a año hacemos en el parque, ¿no? que es darle la alegría a los chicos que están en el secundario no solamente a los secundarios, sino que a toda la familia que se puedan acercar al parque y disfrutar de un día de juegos se puedan sentar a tomar unos mates y de darles un día distinto iniciando la primavera y con toda la familia unida, ¿no? Sí, bueno, como decía Gaspar, también nos estuvimos reuniendo mucho con los centros de estudiantes de todas las escuelas para saber bien, bueno, quién es lo que ellos querían, lo que les gustaban y la verdad que se los ve muy contentos, disfrutando además el día nos acompaña, así que estamos muy contentos Bueno, han enumerado algunos juegos cómo viene siendo la actividad y bueno, ¿hasta qué hora se va a extender? Bueno, se va a extender más o menos hasta las 6 de la tarde va a haber una banda de cumbia que es la Copé como cierre de la jornada hay diferentes juegos como el Toro Mecánico, para que disfruten también está la gente del Semi la gente de la Cantina del Parque con el Buffet estuvimos haciendo algunos concursos en el escenario la verdad que los chicos se prenden y están muy contentos